Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo os traigo el vídeo típico en estas fechas, en cualquier canal de YouTube de belleza, pero en el mío, desde que tengo el canal, siempre lo he hecho, la verdad. Y normalmente pues hace a mis favoritos low cost y de alta gama en uno, pero este año he tenido tantísimos descubrimientos low cost y de tan buena calidad que he decidido hacer este vídeo en exclusiva para que podáis tenerlos todos aquí. A las personas que os interese también los productos de alta gama, porque los hay y muy buenos, pues os voy a hacer un vídeo aparte, ¿vale? Como este no sé si va a ser el último vídeo o va a ser el de alta gama, porque espero poder grabarlo todo hoy seguidito, ya aprovecho a desearos unas felices fiestas y un próspero 2020. Y dicho esto, empezamos. ¡Dentro vídeo! Y antes de empezar me gustaría deciros que me sigáis en Instagram, que ya sabéis que allí somos un montón, que subo un montón de looks, que hago muchísimas reseñas, que estoy de forma mucho más directa en contacto con vosotros y que si os gusta el maquillaje no podéis dejar de seguirme. Y bueno, dicho esto, empiezo por la categoría de ojos. Voy a empezar hablando de paletas. Mis paletas favoritas este año o el descubrimiento total han sido estas de Millo. Son de estas de 5. Como veis, esta es de neutros. Todos estos colores son mate, excepto este de aquí. Estas paletas tienen un precio de 5 euros. Las he utilizado y recomendado muchísimo en mis cursos de automaquillaje y de verdad, creedme que merecen muchísimo la pena. Son sombras muy pigmentadas, se trabajan súper bien y tenéis una gama y un colorido espectacular. Deciros también que, bueno, las venden en muchas tiendas, pero en Druni suelen hacer ofertas de 3x2 y podéis tener varias paletas de estas con diferentes tonos por poquísimo dinero. Así que esta sería mi primera recomendación. Por otra parte, os tengo que recomendar también esta paleta de Belle. Me gusta muchísimo. Es una paleta de neutros muy, muy básica. Como veis, tiene colores tanto mate como metalizados. Tiene su negro, sus colores de transición. Lo que quiero destacar de esta paleta es que además es hipoalergénica, por lo tanto, si estáis buscando una paleta de neutros que cueste menos de 10 euros, con colores neutros y si además tenéis problemas como de alergias y tal, no dudéis en ir a por esta, porque es una pasada y tenéis un montón más de esta gama. Bueno, por otra parte, os quiero recomendar estas de Technic. Tenéis un montón de tonos. Supuestamente son el clon de las de Huda Beauty y aparentemente lo son, aunque la calidad de las sombras no es exactamente la misma, pero realmente hicieron un calco, ¿vale? En cuestión de tonos y eso, hicieron un calco. Y la verdad es que para el precio que tienen, que creo que eran 4 euros, no están nada mal y se trabajan súper bien. Y por otro lado, y ya también para acabar con el tema de las paletas, esta paletita, que también es de neutros, pues me gusta muchísimo, es de Kiko y me parece súper, súper útil, súper barata y súper práctica. Así que nada, chicos, esas son mis cuatro recomendaciones de paletas súper low cost, pero no quería dejar pasar este vídeo sin enseñaros las paletas de Afet, que es verdad que son más caras, pero es que esta paleta no sabía dónde meterla porque no es ni alta lama ni slow cost, es como entre medias, porque cuesta 22 euros, pero considero que las sombras tienen una calidad tal que no podía dejar de mencionarla, ¿vale? Estas paletas de Afet las venden en online cosméticos, tenéis paletas con muchísimos tonos diferentes, a mí esta me ha encantado porque es la que uso habitualmente, porque es que este negro es espectacular, de hecho ya he tocado Pam, uso muchísimo esta sombra, aquí había una doradita que me encantaba, que se me cayó y se me rompió, pero bueno, esta paleta ya os digo que os la recomiendo igual que el resto de Afet, en online cosméticos, que es donde la venden, suelen poner el 30% de descuento y os sale por unos 18 euros y por eso la he querido meter aquí, sé que no es low cost del todo, pero no podía dejar de mencionarla. Bueno, en cuanto a sombras, realmente las sombras que más he usado, aparte de las que he mencionado anteriormente, y ahora ya todo va a ser de menos de 15 euros, son estas de aquí, mis favoritas, mis sombras en crema favoritas, en este momento son estas de Mina, concretamente el tono 313, y luego también el tono número 4 de las de Kiko. Ahora os dejo unos swatches, una es más doradita y otra como un tono más marroncito, con destellos dorados, son espectaculares, duran muchísimo en el párpado, puedo decir que he estado prácticamente medio año maquillándome solo con esto, utilizando la con el dedo y poniéndomela así súper rápido, haciéndome un delineado, y me voy corriendo, me he aguantado todo el día sin hacerme pliegues, esta de Mina, esta de Kiko sí que es verdad que te puede hacer algún pliegue que otro, si no pones una prebase, pero igualmente tiene una duración increíble, el precio creo que la de Mina ronda los 12 euros o así, y la de Kiko pues salen por 5 o 6 euros, a mí son maravillosas, para maquillajes de Diario Express, son súper cómodas, y os las tengo que recomendar 100%. Bueno, y siguiendo con el tema de las sombras, os tengo que recomendar sombras con glitter, en plan económico, las mejores que he probado son las de Vivo, creo que rondan los 5 o 6 euros, y por otra parte las de Pixi, me parecen espectaculares, tienen una duración increíble, sí que son un poquito más caras, rondan los 11 euros, pero es que merecen totalmente la pena. De Pixi os tengo que recomendar el tono Crystalline, y de Vivo os recomiendo muchísimo esta colección de edición limitada, que se llama Kat Oshu, y tenéis un montón de tonos, mirad, esta es la de Vivo, y esta es la de Pixi, o sea, no puede ser más bonita. Espectaculares ambas y recomendadísimas. Y bueno, ya por último, refiriéndome a la categoría de sombras, os tengo que hablar de unos pigmentos, que es verdad que no son especialmente económicos, no son de estos que valen 5 euros, creo que rondan los 13, pero os vuelvo a repetir que en Online Cosméticos, que es donde venden esta marca, que se llama Afed, cuando ponen el 30% de descuento, se quedan por unos 9 o 8 euros, y es que no he visto pigmentos más bonitos que estos, o sea, es el que llevo puesto, no sé si lo lograréis ver, pero es que tienen un duocromo increíble, esta concretamente es la Taurus, y no descarto hacerme con muchos más pigmentos de estos, porque mojados son increíbles, son de estos que se ven tan pronto como más rojizos, más rosados, más dorados, y de verdad, recomendadísimos, me han encantado, así que por supuesto son un favorito. Bueno, siguiendo por los ojos, otra cosa que no me ha podido faltar este año, y de esto ya os he hablado bastante, es el delineador de etnia, lo saqué en mi vídeo de clones, si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí, que siempre me confundo, por aquí os lo dejo, para mí es un clon del de Benefit, uno que es bastante caro, ahora este es el segundo que gasto, y es maravilloso, así que recomendadísimo 100%, probadlo, porque si os gusta hacer el delineado, y que os dure mucho mucho tiempo, este es inmejorable. Y bueno, para terminar con ojos, os enseño la máscara que más me ha sorprendido, y además la he descubierto hace bien poquito, es de la gama vegana de Belle, y bueno, es esta de aquí, esta de verdad, me está recordando muchísimo también a una de Benefit, ya os contaré cuando la pruebe un poquito mejor, pero es que realmente, mirad el gupillón, es la que llevo puesta, no sé si lograréis ver, pero es que hace unas pestañazas increíbles, ya sabéis que me cuesta mucho salir de mi maxi volumen de Deli Plus, pero esta es posiblemente la máscara low cost que más me ha sorprendido, y tengo que decir que a partir de ahora vais a ver un montón de productos de Belle, porque si tuviera que destacar solo una marca que me ha sorprendido muchísimo este año, a nivel low cost, es Belle, así que bueno, por aquí os dejo esta recomendación. Y bueno, por otra parte, en cuestión de cejas, pues os tengo que recomendar este producto, que también lo saqué en mi vídeo de clones, es el gel de cejas de Essence, y concretamente es el tono 2, esto es importante porque hay otro tono que es el 1 y no queda igual, tiene que ser el 02 Brownie Brows, si tenéis la ceja un poquito así oscura, os va a encantar, y es perfecto, en serio, creo que son 2 euros, y yo que tengo la ceja bastante poblada, me recuerda como dije en ese vídeo muchísimo al Gimme Brow, así que si lo probáis me contáis. Bueno, y siguiendo por la categoría de piel, os tengo que mencionar esta prebase, ya os la mencioné en el vídeo de clones, ahí podéis ver la comparativa con la de Becca, que fue con la que hice el clon, y bueno, es que es maravillosa, es una prebase que va muy bien para pieles sobre todo secas normales, da muchísima hidratación, pero es que además aporta una luminosidad increíble, y si os gusta ese efecto, tenéis que probarla porque es maravillosa, es de la gamba Bear With Me. Y bueno, hablando de rostro, paso a bases, os voy a enseñar 3 de Belle, para mí son las más económicas, las más eficaces, y las mejores que he probado este año, en plan superlucos, estas bases, ninguna superan los 10 euros, y es que me parece tal la calidad que tienen, que es que no puedo dejar de mencionároslas. Si me seguís por Instagram, o incluso en mis vídeos de favoritos anteriores, sabréis que he mencionado varias de ellas, solo os voy a sacar esta que es nueva. Mi favoritísima de todas para diario es esta, que es la Quageli, es el tono número 4, y es la que llevo hoy puesta. Es una base que es verdad que no cubre muchísimo, pero deja como un velito de color muy sutil, que sí que corrige, tiene una cobertura baja, y además deja como un poquito de luminosidad en el rostro, queda super natural, y la recomendaría sobre todo para pieles secas y normales. Ya sabéis que yo la tengo mixta, es verdad que me saca brillos a las 4 o 5 horitas, pero no es algo exagerado, es algo que me puedo retocar, y me gusta tantísimo el efecto que deja en la piel, que la uso y la uso, y ya voy a comprarme otra, porque esta ya, como digo, se me ha terminado. Otra favorita indiscutible de esta marca, y que sí que recomiendo más para una piel normal mixta, es esta, que es la Soft Matte, os la dejo ahí de cerquita, de esta utilizo el número 4. Es una base con mucha más cobertura que Quageli, esta tendría una cobertura media-alta, ¿vale? Tirando más bien altita, y la verdad, a mí me aguanta muy bien en la piel, es verdad que también me saca brillos a las 5 horitas o así, pero es que a mí todo me saca brillo, ¿vale? O sea, es muy difícil que a mí una base no me saque brillos a las 5 o 6 horas. Y si consigo que no me salgan brillos, es porque es una base a lo mejor que me deshidrata otras partes del rostro, y casi prefiero que me salgan brillos a que se me deshidraten algunas partes del rostro. Bueno, no me quiero enrollar con esto, esta base es espectacular, me recuerda muchísimo a otras de alta gama que he probado, y sinceramente, si buscáis cobertura media-alta y acabado mate natural, tenéis que probarla, es espectacular, y encima es de la gama hipoalergénica, así que si tenéis la piel sensible, que sepáis que no os va a dar ningún problema. Por último, os quiero recomendar uno de los últimos lanzamientos de Belle, que es esta de aquí, ¿vale? Esta es una base que supuestamente promete muy alta cobertura, diría que de las 3 que os he enseñado, esta es la que más cobertura tiene, tiene una cobertura alta tirando a total, aunque no llega para mí, no llega a ser total. Es súper ligera, deja un acabado mate natural increíble, es la que más me aguanta los brillos de las 3, y los días que quiero ir un poquito más maquillada, pues me pongo esta. Pero es que, de verdad, aunque la lleves puesta, no es ese tipo de base que hace efecto máscara, queda súper natural en el rostro, no parece que lleves nada, y sin embargo la piel la corrige increíble. Así que os la tengo que recomendar, sobre todo para pieles normales mixtas, pero tengo que deciros que en una piel seca, si hidratáis muy bien, tal vez poniendo muy poquita cantidad de esta, si os gusta el acabado mate, os pueda también gustar. Y bueno, paso a enseñaros otras dos bases, sé que son muchas bases, pero es que realmente todas estas las tenía que mostrar, porque es que son las que estoy utilizando a diario, día sí, día no, me gusta ir cambiando, y es que todas ellas me han funcionado a la perfección. Otra que os he enseñado hace bien poquito por Instagram, y que muchas me habéis dado las gracias, es esta, la infalible de L'Oreal. De hecho, lo que más me gusta de esta base, es que me habéis escrito muchas, con diferentes tipos de pieles, y todas habéis coincidido en que os ha gustado, por lo tanto, de todas las que os voy a enseñar, esta posiblemente sea la base más versátil, y la que más os recomendaría para un abanico muy muy amplio de pieles. Si estáis buscando una base con cobertura, con una cobertura media alta, acabado mate, natural, y que dure mucho en el rostro, esta la tenéis que probar, sí o sí, os va a encantar. Por último, os quiero destacar este velo de color, de la gama Bare With Me de NYX, este producto me ha sorprendido muchísimo, sería lo radicalmente opuesto a esto, esto apenas tiene cobertura, simplemente deja un velo de color, que unifica muy bien el rostro, pero sinceramente, yo que tengo la piel mixta, apenas me saca brillos a lo largo del día, es como si no llevaras nada, pero sí que te mejora la piel, no sé cómo explicarlo, es un producto que creo que os puede gustar mucho, si no queréis llevar como maquillaje en la cara, si queréis ir como súper mega naturales, y creo que es apto para casi todos los tipos de pieles, sobre todo las pieles secas, normales y mixtas, creo que os puede encantar. Bueno, otros dos productos de rostro que también me han encantado, y que también son de NYX, son este aclarador en blanco, y este oscurecedor para las bases, ¿vale? Yo utilizo el tono oliva en el oscuro, y el tono white en el blanco, esto es genial, si lo que queréis es aprovechar una base que os queda clara o oscura, está genial que lo tengáis en casa, porque muchas veces nos compramos bases por internet, o incluso en la tienda, y resulta que luego nos quedan oscuras, tal, y no las podemos usar, entonces, mezclando una gotita de cualquiera de estos productos, conseguís vuestro tono deseado, y así no desaprovechéis la base. Yo como maquilladora profesional lo uso también un montón, y sinceramente, por el precio que tiene, que creo que son 7-8 euros cada producto de estos, merece muchísimo, muchísimo la pena. Paso ya a la zona del corrector, la verdad es que ya sabéis que yo apenas uso corrector, porque, bueno, tengo esta zona muy seca, apenas tengo ojera, y busco siempre productos muy ligeros, ¿vale? El único que he descubierto este año, lo que me haya podido gustar, es este de Bourjois, ¿vale? La gama Always Fabulous, es un producto muy, muy ligero, creo que para mi gusto, si no tenéis mucha ojera, os va a corregir bien, y no os va a cuartear esta zona con el paso de las horas, la verdad que sí que me ha gustado, os lo tengo que recomendar, pero, si tenéis mucha ojera, no esperéis que este corrector la corrija solo con cobertura, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre digo que las ojeras se corrigen con precorrectores, esto os lo explico muchísimo siempre en Instagram, y, y bueno, es que es un tema muy largo, pero vamos, que si buscáis un corrector muy ligerito, este os va a gustar. Bueno, y hablando de contorno, y dar volumen al rostro, y polvo de sol, os tengo que recomendar dos cositas de Belle, ya os digo que esta marca es que me ha fascinado, este producto ya os lo he enseñado en varias ocasiones, es el Stick Bronceador de Belle, está un poco hecho un desastre, pero es que lo uso muchísimo, me gusta muchísimo para contornear el rostro de una manera sutil, se funde súper bien y se trabaja muy, muy bien, y por el precio que tiene, os puedo asegurar que es maravilloso, y a mayores, ya sabéis que yo no puedo vivir sin polvo de sol, y aunque mi favorito es el de Too Faced, que saldrá en el vídeo de alta gama, otro que me ha gustado mucho, y que no desmerece para el precio que tiene, además es de la gama hipoalergénica, es este de Belle, que bueno, pues se llama Fresh Bronze Powder, y bueno, es este de aquí, es un tono que aunque tira un pelín al cálido, queda súper natural en el rostro, y esto bueno, os lo tenía que recomendar, ya sabéis, y os lo he puesto en un cartelito, que abajo tenéis todos los links. Bueno, y pasando a coloretes, la verdad es que no voy a sacar ningún colorete, en polvo favorito, porque ya sabéis que yo normalmente utilizo polvo de sol, no suelo usar mucho colorete, pero sí que hay uno que me ha sorprendido mucho, que es este, que es de Kiko, ¿vale? Es el Velvet Touch, en el tono número 06, y bueno, ahí lo podéis ver sin difuminar, y ahí difuminado. Un tono como rosado, con un puntito salmón, que la verdad, se funde súper bien con la piel, queda increíble, y dura muchísimo en el rostro, así que esta es mi recomendación. Y como iluminadores, tengo dos, uno que es súper súper sutil, para todas aquellas que nos gusten las partículas, y todo eso, es en crema, este también ya lo he mencionado más veces, es el de Corazona, ¿vale? Este es el tono gold, que os comparé ligeramente, y salvando las distancias, con el de Charlotte Tilbury, me gusta muchísimo igualmente, aunque no sea guay que el de Charlotte, porque para mí, como el Hollywood Flowers Filter, no existe nada, pero bueno, para aquellas que sí que os guste, que sea un poquito más potente, tener varios tonos en una misma paleta, y que aún así, siga siendo un producto económico, os tengo que recomendar, esta paletita de Belle, es de la gama hipoalergénica, y como veis, trae tres tonos de iluminadores, uno más doradito, uno más perladito, y otro más clarito, y luego un polvo de sol, esta paleta me parece increíble, cuesta 10 euros, y es que de verdad, los iluminadores son increíbles, tienen una luz impresionante, sí que tienen partícula, pero es que por el precio que tiene, si os gusta el brillo y brilli, probad estos, que os van a encantar. Y bueno, vamos ya con los labios, la pregunta más repetida en el vídeo anterior, era que qué llevaban los labios, llevaban lo mismo que llevo hoy, y es porque os voy a enseñar este perfilador, que bueno, ya lo saqué en mis favoritos del año pasado, pero saqué todos los tonos, para mí esto fue un descubrimiento, son los de Kiko, los cremicolor, y el que más he usado con diferencia, que es el que llevo puesto por todo el labio, es este, el 316, y a mayores, llevo un poco de este labial, que es el tono Mauve, de Kiko, de los mini, que es en el tono número 02, y es un color increíble, es lo que llevo puesto hoy, y que os encantó a todas, en el vídeo pasado, esta es mi combinación básica de diario, súper económico, y súper duradero, este labial tengo que decir, que aunque lo pongáis solo, dura muchísimo, y no deshidrata para nada el labio, por favor Kiko, hacedlo en grande, porque me compro tres, otra parte os enseño, otros dos labiales, que han sido también un descubrimiento, este que es el tono 030, de Catrice, que os lo comparé con el de Patisserie, y es que realmente es súper parecido, me encanta, y este de aquí, que es un gloss, vale, para las amantes del gloss, este también es de Catrice, y no deja apenas color, da simplemente un tono rosita, muy muy ligero, pero lo que hace es, como lleva mentol, como incrementar un poquito el volumen del labio, y realmente queda espectacular, yo esto me lo pongo muchísimo, cuando hago una base como la que llevo, un poquito en el centro del labio, y eso hace que mis labios tengan muchísimo volumen, o un efecto como más voluminoso, y realmente me gusta muchísimo, así que estas son mis últimas dos recomendaciones, bueno, y ya por último os enseño, un fijador de maquillaje, que es el de Murphy, este os lo recomiendo muchísimo, si vuestra piel es seca, o normal, y buscáis un acabado como muy luminoso, y además conseguir aumentar esa duración del maquillaje, yo ya sabéis que tengo la piel mixta, y cuando utilizo bases que a lo mejor son mucho más potentes, o con mucha más cobertura, igualmente me gusta añadir este producto, para darse extra de luminosidad, pero si no os gusta la luminosidad, no contéis con él, porque entonces no os va a gustar, pero si no, hacedme caso, porque esto es una maravilla, y por último os enseño las brochas, que mejor me han funcionado este año, y que más baratitas he conseguido, hasta el momento, aunque posiblemente, en el nuevo año tengamos un nuevo descubrimiento, mucho más lucos, pero en cuestión de brochas de rostro, os tengo que recomendar muchísimo las de Maiko, os he sacado estas dos, pero tengo muchas más, este es el número 1500, me encanta para lo que es el colorete, y el polvo de sol, y esta es la 1006, y es ideal para el tema del iluminador, para el sellado, y para incluso el colorete, así que estas brochas de Maiko, tenían que estar en este vídeo, y para mí son súper recomendables, y bueno chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, el último vídeo del año, espero que os haya gustado muchísimo, si ha sido así, no olvidéis dejarme un me gusta, y suscribiros aquí abajo, en el botoncito rojo, no olvidéis también darle a la campanita, que está justo al lado, porque si no, YouTube nos avisará de cuando subo un nuevo vídeo, pero que sepáis que suelo subir siempre los domingos, siento muchísimo, si el vídeo ha sido un poquito más largo de lo habitual, pero tenía un arsenal de productos increíbles, y he intentado resumir lo máximo posible, así que espero igualmente, que os haya sido útil, y que haya sido ameno, y lo que digo siempre, no olvidéis dejarme un comentario aquí abajo, para decirme cuáles han sido vuestros favoritos lookos, y que he hecho yo un ojo, y a qué puedo probar, y que puede llamarme la atención para este 2020, y no olvidéis seguirme en Instagram, que os lo he dejado por aquí, ya sabéis que allí estoy activa a diario, estoy mucho más conectada con vosotros, y si os gusta este canal, posiblemente os va a gustar este Instagram, así que os espero por allí. Bueno chicos, pues lo dicho, feliz año nuevo, y un besazo enorme, os espero en 2020, chao.